La Cruzada Nacional de Alfabetización, ¿cómo lo vemos como antropología? Realmente la antropología nota el estudio integral del ser humano y desde esa perspectiva podemos analizar también la interculturalidad que la Cruzada Nacional de Alfabetización provocó en todos los participantes, tanto el campo como decíamos la ciudad. Entonces ahí esa interculturalidad fue muy importante porque logramos desarrollar la cultura de la ciudad con la cultura del campo. Y esa cultura del campo fue el mayor aprendizaje que tuvimos los jóvenes. En ese aspecto fue importante también entender qué tipo de educación campesina tenían nuestros pobladores y cómo nos la trasladaban a los estudiantes de ciudad. Entonces la interculturalidad abre las puertas de ese proceso, el proceso abre esas puertas con el propósito de dejar anclado y consolidado ese propósito que tiene la Cruzada Nacional de Alfabetización. ¿Y cuál es ese propósito? Pues efectivamente permitir la claridez, la sabiduría, el conocimiento para dar paso al desarrollo del ser humano que se encontraba en ese momento en espacios reducidos al opulantismo. ¿Verdad? Precisamente por eso es la decisión política del gobierno revolucionario de poder llevar la enseñanza hacia el espacio donde no había logrado penetrar la educación de manera incluso integral. Entonces esta experiencia es sumamente importante porque logramos que esas culturas entren en relación. Y lo más importante es el producto que obtenemos. Es no solamente el porcentaje que se obtiene de levantar la parte de alfabetizar, sino que se mantiene la interrelación, la dinámica de la cultura, el poder encontrarse con esa situación en la que los estudiantes logran aprender del campo. Y lo más importante son los valores que se obtienen. ¿Cuál es el sentido realmente que logramos trabajar dentro de este espacio, de esta posibilidad que nos permite la Cruzada Nacional de Alfabetización? Es el espacio de esa interacción entre el campo y la ciudad, pero sobre todo el aprendizaje, aprender a cultivar, aprender de dónde viene el maíz, de dónde viene la producción, qué significado tiene para la juventud que se sentaba en una aula de clase, pero que nos alimentábamos y no sabíamos de dónde venía, pero ahí aprendimos a hacer cuajadas, ahí aprendimos a hacer tortillas y ahí aprendimos a querer a nuestra población que éramos igual que ellos, pero que teníamos diferencias en el sentido de que nos habían dado a nosotros oportunidad en la ciudad y a ellos en el campo estaba vedado. Entonces ahí encontramos la igualdad entre el campo y la ciudad.